Vamos a medir tu carita Veamos tus orejas Más fresquito Si, puede que sientas un poquito fresquito por la cara Más fresquito Hola 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 Que tal? Como estas? Como estas? Como estas? Hoy vuelvo a grabar con el móvil Pero con este micrófono Este micrófono Vamos a intentar relajarnos 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 Así que No se si habrás encontrado Un lugar Comodo Para empezar Un lugar Y un momento En el que tengas Para ti Para descansar Mira, hoy había pensado Que Hoy había pensado Que Que Puedo Dibujarte Dibujarte Perfecto Así que Vamos a ver Vamos a medir tu carita Vamos a medir tu carita A ver Es Por aquí A ver, cierra el ojo Este Ahora cierra este otro Ah, vale 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 Ok Veamos tus orejas Vale 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 Muy bien Muy bien Ya tengo una idea Ya tengo Vale Ah si, esto ha sido otro retrato Pues Tiene Lo 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 ¿Qué es esto? Ah, ya, 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 eso está muy bien. Oh, sin duda esto es un rostro muy especial. Sí, te lo habían dicho antes. Sí. Simetría. Por aquí, esta parte, quizá no tanto aquí. Y esta, bueno. Ya ni me hace falta mirarte. Simplemente tengo que unir y hacer un poquito excesos. Ah, únicamente date un poco, gírate, por favor. Espera, a ver si te puedo pintar a ti. Me dejas para arreglar una cosa que no coincide con mi dibujo, pero te la pinto a ti y ya está. Sí. Eso es. Eso es. Y ahora date la vuelta para el otro lado de la otra mejilla. Ok, ok, vale. Espera, creo que estoy ya viendo cosas que puedo mejorar de dibujo, pero tengo que seguir pintando de ti. Sí, es para que quede más parecido a mi dibujo. Y luego, pues compares, ¿no? Alguna foto de mi dibujo y de tu cara y entonces comparas. Voy a difuminar un poco con esto. Aquí, hoy aquí hay mucha tinta. Ah, es re relajante, ¿verdad? Al final. Sí, claro, puedes dormirte. Aún tardaré un ratito en pintarte, pintarte, pintarte. Ah, ya. Bueno, va cogiendo forma. Esto en el fondo es como maquillar, ¿sabes? Básicamente, estoy pintando sobre tu cara. Estoy pintando sobre tu cara. Sobre tu cara, tocar, 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 tocar. Bien, y ahora con esto, es un pincel. Voy a mojarlo un poco en agua. Sí, es para que sientas lo cosquilloso que es. Ahora sentir esto en tu carita. Vale. Vale. Ay, 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 así. Sí, y como... Como es que te gusta la pintura. Es algo muy bonito, ¿verdad? Crear cosas o recrear, replicar, pintar, es algo muy especial. Puede llegar a ser hasta muy único por cada estilo, cada persona. Puede pintar de una manera y aunque sea un mismo objeto o un mismo lo que sea, puede que quede una cosa muy diferente. Muy diferente, ¿verdad? Creo que te estás empezando a dormir. Eso creo, eso creo. Está bien. Está bien. Yo seguiré. Con los productos para pintar. Este es fresquito. Sí, puede que sientas un poquito fresquito por la cara. Es para que la pintura aguante mejor. Mejor. Así que te voy a echar varias capas. Varias capas. Varias capas. Varias capas. Es para que se quede. Si, si, si. Es para que se quede. Ahora sí. vamos con la siguiente capita 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 esta nariz la boca la boca capita 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 su Muy bien, voy a darte un poquito de color, un poquito de color. Y por aquí, cubre un poquito, un poquito nada más. Muy bien. Conecto suficiente y vamos a difuminarlo. Vamos a difuminarlo con un poquito de este tono, vale. Y ahora lo extenderemos y ya estaré. Sí, ahí había pintado un poco de más por esta zona. Ya la estoy borrando, sí. Ya estaría. Me pediste un retrato realista y acaso más realista que pintado sobre tu propia carita. Tu carita, tu lienzo. Sí, ¿verdad? Y además, creo que te has relajado. Te presto un espejito de cariño para que te mires. No hace falta porque creo que te estás quedando dormido. Me parece que ya la verás más tarde, ¿verdad? Descasa, descasa, descasa. No hace falta. No hace falta de cariño para que te las desayunas. No hace falta de cariño para que te la tarpeño para que te la tuve. Un poquito nada más Muy bien Un poco de color 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 Y ya suavemente Es lo que comenza 最后 Paso que el 1993 Un poco de coluna Pondeneca